La Comisión de Salud Pública ha decidido extender la inoculación de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Hasta el momento se estaba vacunando con esta dosis a los mayores de 40. Sanidad y las comunidades autónomas también han acordado reducir el intervalo para las dosis de refuerzo de los seis meses que estaban establecidos a los cinco meses. Con estas medidas tomadas en el día de hoy se pretende frenar el avance de esta sexta ola en la que ya estamos inmersos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha visitado las instalaciones del Centro de Interpretación del Agua de Albacete, ubicado en el Parque Fiesta del Árbol, donde ha recorrido su museo, el Centro de Control de Dinapsis o el Laboratorio, así como la Torre del Agua, el antiguo depósito de la ciudad, un espacio único donde conocer el ciclo integral del agua, un bien que vertebra la región y del cual depende el futuro de la comunidad. En su visita ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Estamos, como saben, inmersos en un programa de depuración que tiene el objetivo de llegar al 2032 con el 100% de las aguas residuales de la región depuradas. Para ello vamos a invertir 600 millones de euros, lo estamos haciendo ya, en 625 actuaciones que van a garantizar esa depuración del 100% de las aguas residuales en Castilla-La Mancha, que es un reto apasionante, necesario, que tenemos que afrontar en Castilla-La Mancha y que estamos afrontando entre todos en esa mesa regional del agua que mencionaba. El Gobierno de la región, dentro de la política de agua, va a adjudicar esta misma primavera un total de 5 depuradoras, con una inversión de 24 millones de euros. Así, en el mes de marzo llegarán las adjudicaciones de Sigüenza, Tobarra y Villanueva de Alcardete, a las que se unirán en mayo las de San Clemente, El Provencio y Brihuega, cumpliendo el compromiso adquirido con todos los ciudadanos de estos municipios. Martínez Arroyo ha informado que además de estas 5 actuaciones, se licitarán otros 5 proyectos con una inversión de 18 millones de euros. El próximo día 14, es decir, dentro de muy poquito, se va a publicar la licitación en la plataforma de contratación de 5 proyectos de depuración, en el marco también de los fondos de reconstrucción, transformación y resiliencia. Esos 5 proyectos van a suponer una inversión de 18 millones de euros y aquí, en la provincia de Albacete, se van a desarrollar 4 de los 5 proyectos que se van a publicitar el próximo día 14. En concreto, son las depuradoras de los municipios de Alcaraz, La Gineta, Mahora y San Pedro, en la provincia de Albacete y La Guardia, en la provincia de Toledo. Por otro lado, en materia de abastecimiento, el consejero ha explicado también que la próxima semana se va a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden de bases de la convocatoria de ayudas dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes para inversiones de abastecimiento en baja y mejora a conducciones y eficiencia en abastecimiento con casi 10,9 millones de euros. El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con el Ayuntamiento de Albacete, han dado un nuevo impulso al relanzamiento industrial y logístico de la capital albaceteña a través de la expansión de Airbus con dos nuevos proyectos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha reunido junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el alcalde de Albacete, Emilio Saez, con el CEO de Airbus, Fernando Lombo, y han adelantado estas iniciativas proyectadas por la compañía en la ciudad de Albacete. La reunión de hoy con Airbus nos ha servido para poder confirmar los avances que se están llevando a cabo en la enajenación de nuestro suelo público para la instalación del hub logístico de Airbus, un hub logístico que en este año 2022, de manera muy rápida, en muy poco tiempo, podrán comenzar las obras de ese hub logístico. Asimismo, Hernando ha destacado que la compañía además ha decidido instalar en Albacete la nueva planta de reensamblaje de todos los helicópteros de combate Tigres Europeos. Sino que también hemos recibido con ilusión la noticia de que el trabajo que venimos realizando desde el ayuntamiento y desde la comunidad autónoma, con también la empresa, para conseguir el que se ubique en Albacete, en Castilla-La Mancha, en España, la nueva planta de reensamblaje de todos los helicópteros de combate de los Tigres Europeos. Hernando ha avanzado además que la próxima semana el ayuntamiento de Albacete y el gobierno regional van a mantener una reunión con las autoridades del puerto de Valencia en torno a la plataforma logística de Albacete. Por lo tanto, si sumamos los 400-500 puestos de trabajo que se generan a través del hub logístico a los 300 que se pueda generar del procedimiento de retrofit de los Tigres Europeos, estamos hablando de 800 empleos directos solamente de este nuevo impulso industrial aeronáutico en un renacimiento de la aeronáutica en Albacete. Gobierno regional y Universidad de Castilla-La Mancha ponen en marcha la cátedra Clara Campoamor para impulsar la igualdad, luchar contra la violencia de género y promover el respeto a la diversidad sexual. Para ello se ha firmado hoy un convenio de colaboración en el que han estado presentes entre otros la consejera de Igualdad y portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado y la directora de la cátedra Clara Campoamor, María José Romero. En la lucha por la igualdad es evidente todavía que siguen existiendo esas diferencias, esas desigualdades en todos y cada uno de los sectores que nos pongamos a analizar. Nadie, absolutamente nadie, ningún sector se escapa de esa desigualdad todavía existente. Por ello, desde el gobierno de Castilla-La Mancha hemos apostado ya desde hace algunos años por la investigación de manera muy intensa, desde que hace seis años el presidente de Paz llegase a este palacio y tomara posesión como presidente, pues ya le hemos dedicado 864.000 euros a promover investigaciones muy diversas, muy distintas, para analizar las causas de por qué se siguen produciendo estas brechas, a veces también las discriminaciones y también la situación de vulnerabilidad. Blanca Fernández se ha mostrado convencida de la necesidad de estas alianzas para luchar y defender los derechos de las mujeres y atajar las raíces del problema que evidencian la brecha de género. Con este convenio comienza la producción y selección de ideas y proyectos que plasmen la cooperación entre gobierno y universidad en las áreas de la Cátedra Clara Campoamor. En concreto, el convenio se extiende hasta 2023 con posibilidad de prórroga y cuenta con una dotación de 140.000 euros, de los que el Instituto de la Mujer aportará 120.000 con cargo exclusivo a los fondos del Pacto de Estado y 20.000 la Universidad de Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha comenzado las obras para automatizar las puertas en dos de los principales accesos a los diferentes servicios a la ciudadanía en aras de conseguir mayor seguridad y autonomía a la hora de realizar las gestiones en el edificio consistorial. Se trata de la sustitución de dos de las puertas principales del Ayuntamiento, una por el acceso por la calle San Benito y otra en la zona de entrada habitual, por la plaza Padre Juan de Mariana. Esta nueva actuación sigue la hoja de ruta, marcada en el Plan Director de Accesibilidad, un documento pensado a largo y medio plazo para el beneficio común de la ciudad. Una mujer de 74 años ha fallecido en un accidente de tráfico sucedido en la tarde de ayer en la localidad de Vargas. En concreto, dos vehículos colisionaron en la Nacional 403 y, tras el choque, uno de ellos comenzó a arder. El suceso dejó heridas a otras dos personas que fueron trasladadas al Hospital Universitario de Toledo. El vídeo, publicado por los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo, muestra parte de la intervención realizada en este trágico accidente. El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden anuncia que el próximo martes 18 de febrero, en el Centro de Salud del municipio, se llevará a cabo una vacunación masiva de la dosis de refuerzo a personas mayores de 40 años. Será entre las 16 y 18 horas y el único requisito es que la última dosis administrada haya sido con un máximo de seis meses para los vacunados con Moderna y Pfizer y tres meses para los vacunados con AstraZeneca y Janssen. Las personas interesadas deberán inscribirse cogiendo cita con su enfermero en el propio Centro de Salud, bien por autosita, vía internet o a través de la administración del Centro Sanitario. Y seguimos hablando de vacunación porque también el 18 de febrero, esta vez en el Centro de Salud de Los Llévenes, se vacunará con las dosis de refuerzo a las personas nacidas entre 1962 y 1975. El horario será en esta ocasión de 16 a 18.45 horas. Para la vacunación es imprescindible pedir cita previa a través de la aplicación del SESCAM o en el propio Centro de Salud de Los Llévenes. El teléfono 900-122-112 de información sobre COVID-19 recibió más de 44.000 llamadas durante las fiestas navideñas, concretamente entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Por su parte, el sector sanitario del Centro Coordinador de Urgencias, al que se accede a través del 112, ha atendido en el mismo periodo más de 25.000 incidentes. Por otro lado, las unidades móviles de urgencia y emergencias sanitarias han sido movilizadas en dicho periodo en 8.328 ocasiones para atender las necesidades asistenciales realizadas por la población castellano-manchega, realizando 501 asistencias in situ sin necesidad de traslado a un centro sanitario, siendo necesario movilizar los equipos de soporte vital avanzado terrestre en 1.233 casos y en 101 los helicópteros sanitarios. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha visitado hoy Toledo y se ha reunido con el presidente regional para tratar distintos asuntos relacionados con su ministerio que afectan a las comunicaciones en y con Castilla-La Mancha. Entre los temas puestos sobre la mesa ha estado la A43 de Ciudad Real, la autovía Cuenca-Albacete o la A40 con Toledo. Otro de los asuntos ha sido el AVE a Lisboa, comparada en la capital regional y en Talavera de la Reina. Hoy está muy resuelto el problema que se le ha hecho pesadísimo a la ciudadanía y lo entiendo. Yo entiendo que la gente ni crea ni en Talavera, ni en Extremadura, ni en la alta velocidad con Lisboa, por la simple razón de que hubo un momento que los portugueses dijeron que no lo querían hacer. Fueron unos partidos concretos, pero eso pasó y esta es una línea que se quedó colgada por la parte portuguesa. Hoy, y está de alguna manera en juego en lo que termine pasando en las elecciones también en Portugal, hoy, y gracias a los acuerdos del Gobierno de España que firmaron el presidente del Gobierno con el primer ministro, hoy es un asunto despejado. Por tanto, los portugueses van a tirar, habrá comunicación, cosa que no estaba nada clara. La parte extremeña está muy terminada para entendernos y es evidente que el tramo Madrid-Europesa, con el compromiso, además, de avanzar independientemente de que podamos tener una solución a discutir en un tramo concreto, en un sustramo, eso se va a desarrollar a lo largo de este año. Es decir, por primera vez en muchos años y después de haber hablado tanto y tanto de la alta velocidad y seguramente haber habido tanta confusión, yo creo sinceramente que va a empezar a coger velocidad. Raquel Sánchez ha ratificado el compromiso de su ministerio con la región, tal y como muestran los cerca de 600 millones presupuestados este año para la comunidad autónoma. Además de la ministra, han asistido a la reunión miembros de su gabinete, así como el consejero de fomento Nacho Hernando y el delegado del gobierno en la región, Francisco Tierra Seca. Heladas generalizadas en el noreste, más intensas en Parameras de Molina y en zonas de montaña. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado en estos puntos el aviso amarillo por heladas hasta las 9 horas del viernes. En cuanto a los cielos, poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos en el sureste y en La Mancha, más abundantes en el sur y este de Albacete. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en las sierras de Alcaraz y Segura. Brumas y bancos de niebla matinales en el sur, más probables en La Mancha. Temperaturas mínimas en ligero descenso, excepto en el tercio este donde permanecerán sin cambios. Máximas sin cambios o con cambios ligeros. Viento de componente este, más intensos durante las horas centrales del día, sobre todo en La Mancha y en zonas altas de montaña del sureste, tendiendo a flojo variable en el noreste. Estamos de enhorabuena. La fiesta de los borraches de Malpica de Tajo ha sido declarada de interés turístico regional. Esta festividad, que se celebra a finales de enero en honor a San Sebastián, es una de las señas de identidad de la localidad toledana. Vestidos con sus característicos trajes y varios encerros que suenan ruidosamente, los borraches acuden desde el 6 de enero todos los años, al caer la tarde, a la ermita de San Sebastián y durante los días centrales de la fiesta, en torno al 20 de enero, recorren las calles asustando a los vecinos, intentando no ser reconocidos. Los borraches se suman desde hoy a la larga lista de festividades declaradas de interés turístico regional. Con estas imágenes, cedidas por un malpiqueño al que le damos la enhorabuena, al igual que a todos sus vecinos, nos despedimos. Mañana volvemos a la misma hora. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!